Gracias, señor presidente. No sé si me suena un poco agridulce tener que iniciar la discusión de este proyecto recordando un verso de Julio Flores, un verso que dice Todo nos llega tarde hasta la muerte. Porque yo creo que Colombia debió haber dado la lucha con argumentos ideológica de lo que ha significado la imposición de la política prohibicionista y del combate de las drogas que nos ha venido señalada por los Estados Unidos. El daño que se le ha hecho a Colombia es inenarrable. Para venir poco a poco a darse cuenta de lo que seguramente se habían dado cuenta desde hace mucho tiempo. Y es que ha habido tanta falsa moral y tanto fariseísmo en la manera como ha enfrentado el mundo el tema del consumo de drogas. Y es que creo que hay que ser claros. La lucha contra las drogas es una lucha frente a la cual ningún Estado, ninguna sociedad puede bajar las armas. Lo que se puede preguntar es cómo se debe luchar frente a las drogas. ¿Cuál es el camino que debe recorrer la sociedad y los Estados frente al tema gravísimo del consumo de las drogas? Porque el tema de las drogas no se puede mirar con ligereza. Es una tragedia. Es una tragedia para las familias que tienen un muchacho consumidor. Es una tragedia para la sociedad. Pero ante todo es un problema moral y cultural y de salud pública que ha sido usado como pretexto para una guerra. Para la más cruel de las guerras que ha tenido que pagar Colombia, en la que Colombia ha tenido que pagar un precio tan alto. La historia recordará, yo creo que esta etapa como una etapa parecida a lo oscurantismo, en las que la doble moral y el fariseísmo han tomado el lugar y han impedido las discusiones abiertas que se deben dar frente a estos temas. Y es que, senadora Paloma Valencia, no puede ser un argumento para que nos neguemos el derecho a enfrentar con dignidad este tema, el argumento de que hay que convenciones internacionales y universales y que son políticas internacionales que Colombia tiene que aplicar a pie juntillas. Muy al contrario, la dignidad de nuestro país reclamaba desde hace mucho tiempo la necesidad de enfrentar este tema, ni siquiera con la delicadeza que lo dice el ministro, porque es que lo miramos como un tema en el que sí, pero que no, pero que de pronto quedamos estigmatizados, pero que de pronto no lo podemos asumir. Yo quiero recordar en esta comisión que hace 13 años presenté un proyecto de ley. Un proyecto de ley que se denominaba por el cual se implementa una nueva política para la lucha contra las drogas, se regula la producción, la distribución y el consumo de sustancias psicoactivas en Colombia. Un proyecto de ley que ni siquiera fue estudiado por esta comisión, porque en esa época la estigmatización era muchísimo mayor y lo que yo pretendía como congresista era precisamente abrir la discusión. Era quizás buscar ese nivel de simbólico que tienen. Yo sabía que no iba a ser aprobado, pero sí el símbolo de una sociedad democrática y de una clase política que asume con dignidad los problemas más graves de su nación. Naturalmente este proyecto no llega a tener esa amplitud y apenas creo que tiene el valor de un símbolo, pero es un símbolo muy importante. Es un gran paso el que daremos hoy si logramos ya aprobar en primer debate este proyecto que además lleva el aval y la aprobación de los congresistas del Partido Liberal. Y es que en este tema del consumo de la droga es muy importante todo lo que se haga para empezar a debatir cada vez en mayor amplitud el tema de la lucha contra las drogas, porque por el tema del narcotráfico, por el tema de la solución del narcotráfico y por el tema del cambio frente a la política de las drogas que tenemos que hacer en Colombia y en el mundo entero, pasa la solución de la paz en nuestro país. Es increíble, cuando yo estudiaba el proyecto de ley que presenté hace 13 años, unas cifras que daba la OCDE sobre el tema de las ganancias del narcotráfico, nos encontraba unas cifras aterradoras. El tema del mercado de las drogas del narcotráfico generaba unas ganancias de cerca de medio trillón de dólares. Esto en unas cifras de hace 11 años. Y el 52% de las ganancias circulan por los bancos norteamericanos. Apenas un 2 o 3% de esas ganancias regresa a Colombia. Eso de los dineros de la ilegalidad, de los que hablaba la senadora Paloma Valencia, quizá habría que examinarlos allí, en ese 52% de las ganancias que circulan en los circuitos financieros de los Estados Unidos. Pero creo que en buena hora el senador Galán ha tenido la valentía, la audacia, el estar sintonizado con estos tiempos para presentar este proyecto de ley, que además creo que se queda un poquito corto porque es un tanto enunciativo y nos deja muchísimas preguntas. Yo preferiría que en el proyecto de ley se estableciera con muchísima más claridad no sea el tema del monopolio que se le entrega al gobierno, sino un sistema, un programa para saber cómo es que el gobierno va a dar en concesión o va a autorizar a quienes va a autorizar al cultivo y cómo es que se va a dinamizar en este país el tema de la investigación científica con efectos medicinales y de los usos medicinales y terapéuticos de la marihuana. Yo anuncio mi voto favorable al proyecto, creo que es una pequeña luz que se abre en uno de los problemas y en la discusión de uno de los problemas más grandes frente a los cuales yo creo que si no nos damos la libertad y la dignidad de discutirlos con toda la apertura, sin estigmatizaciones, nunca vamos a poder salir de este problema de la guerra y construir una paz duradera en Colombia. Yo quiero leerles un párrafo de lo que decía en mi exposición de motivos hace 13 años. Podemos destruir dos, tres, cinco carteles, extraditar centenares de colombianos y arrasar miles de hectáreas cultivadas sin que el negocio ilícito se detenga. Si Colombia no existiera, otro país sería su sede. Miles de desarrapados anhelantes de fortuna, aliados a financistas codiciosos y dirigentes corruptos reconstruirán un negocio perverso que sólo respeta las leyes de la oferta y la demanda. Es triste pensarlo. Oigan lo que decía hace 11 años. Pero al cabo de algunos años, cuando el comercio de psicoactivos se haya ligado de manera indisoluble al mercado capitalista, se nos impondrá la liberalización de manera tan salvaje como hoy nos imponen el prohibicionismo. Nada importará entonces que el país haya sido fraccionado y destruido, sacrificado su destino en tan infausta tarea. Por eso, al anunciar mi voto favorable al proyecto, yo creo que de una manera un tanto jocosa, pero responsable, ese proyecto debería tener un artículo. Y es el artículo que se debe prohibir terminantemente la importación de medicamentos que tengan componentes de cannabis. Para que por lo menos, para que por lo menos, el negocio que se abre con la producción de cannabis le deje algo a este país que ha perdido tanto para llegar a este momento de la historia en donde más de la mitad de los estados de los Estados Unidos han legalizado el comercio de productos farmacéuticos y dos, ya el consumo con efectos reactivos de la marihuana. Y sobra traer a colación el tema económico. Es que en Estados Unidos también tienen dificultades en el tema económico. Los estados tienen dificultades en sus impuestos. Y el estado de Colorado, que ha sido uno de los dos, que ha legalizado con efectos, para efectos recreativos la marihuana, recogió 11 millones de dólares por razón de los impuestos a la actividad de la venta y al cultivo con fines comerciales. No se sorprendan que en menos de uno o dos años, todos los estados de los Estados Unidos tengan legalizada, no sólo para el tema medicinal, como dice el senador Roy Barreras, el parangón con el alcohol que se usa para antiséptico, tengan legalizado con fines recreativos en razón de los enormes ingresos tributarios que significa para los estados el grabar la venta y el cultivo con fines comerciales. Por eso, de verdad insisto, debemos establecer un artículo que prohíba la importación de medicamentos, medicinas que tengan como componente el cannabis. Yo creo que nosotros podemos darnos a la tarea de producir en forma rápida todas estas medicinas antes, que después de que esto salga probado, nos invadan los medicamentos hechos con cannabis made in California. Muchísimas gracias.